Vemos ahí el metro de la CDMX En este entronque de Churubusco y Tlalpan Decidí pararme para que vean esta hermosura De nuestro metro que tenemos en la CDMX Muy bonito, estoy sobre Tlalpan, Entronque, Tlalpan y Churubusco A continuación les diré más o menos los entronques Y los accesos que tiene esta avenida de Churubusco y Tlalpan Con dirección norte, sur, poniente y oriente Tu amigo el divino te saluda Entreprendes el sangre suicida Suscríbete a este tu canal Hasta la próxima El toldo que se ve a lo lejos, ese blanco Son los estudios Churubuscos Y al lado está la Universidad de Artes De la Ciudad de México Estoy esperando a que pase el metro que viene de Tasqueña Hacia lo que es el centro, que es la línea 2 de Cuatro Caminos Para que tengan un panorama de lo que es esta avenida Muy conocida Río Churubusco Y entronque con Avenida Tlalpan Sur y Norte Cabe mencionar que estoy exactamente en una frontera Puesto que cruzando Río Churubusco ya es casi delegación Coyoacán Y de este lado que es la colonia Portales Sur Aún es Benito Juárez Aquí en la CDMX De acuerdo Si vienes de Tlalpan Centro y quieres ir hacia Avenida Universidad Pues tomas este caracol antes de llegar o cruzar Río Churubusco Y ya te vas hacia lo que es el sur Te recuerdo también que la avenida Ermita Lo que es Avenida Ermita Estapalapa cruza con Tlalpan Está aquí muy cerca, atrás a unas cuadras Y en el metro Ermita haces el transborde de la línea 2 a la línea 12 Que es la línea dorada También está muy cerca, es aquí caminando Cruzas Tlalpan y del otro lado que ya es delegación Estapalapa Te encuentras con la estación de metro Ermita Y agarras hacia lo que es Cuatro Caminos Vientasqueña o la línea dorada Pues hasta aquí el reporte Tu amigo el divino entre paréntesis El sangre suicida Te invito a que te suscribas a este tu canal En Avenidas Calles Parques Colonia de la CDMX Gracias por compartir, por darle like Seguimos mejorando nuestro contenido Y hasta la próxima